La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 28 de octubre pero del año 1886, en Estados Unidos el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad regalada por Francia. En el año 1897 nace Edith Heath, diseñadora legendaria que ganó ocho premios de la academia por su vestuario, un récord de Oscars obtenidos por una mujer. Un Día Como Hoy pero de 1914 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nace Jonas Salk, quien más tarde sería investigador, médico y virólogo, descubridor de la primera vacuna contra la poliomielitis, segura y efectiva, fundamental en la campaña mundial de erradicación de la polio, una de las enfermedades más letales, sobre todo en los niños. En el año 1930 en Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura Carnage. En 1937 se funda la Sociedad Mexicana de Antropología. Un Día Como Hoy pero de 1954 muere el periodista y político mexicano Enrique Flores Magón, el más joven del trío de hermanos Flores Magón. Un Día Como Hoy pero de 1955 nace Bill Gates, magnate empresarial, desarrollador de software, autor y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa Microsoft. El 28 de octubre de 1967 nace Julia Roberts en la ciudad de Smyrna, Georgia, Estados Unidos, actriz ganadora de 37 premios, entre ellos un Oscar y tres globos de oro, reconocida por sus participaciones en al menos 50 películas como Mujer Bonita, La Gran Estafa, entre otras. Un Día Como Hoy pero del año 2003, se establece esta fecha como el Día de la Animación, en conmemoración de la primera proyección pública del llamado Teatro Óptico de Emily Reynold, en el Museo Grevin de París, hecho considerado un antecedente de la cinematografía de animación. En el año 2007 en Ciudad del Vaticano, el cardenal José Saraiva Martins, a nombre del Papa Benedicto XVI, beatifica a los religiosos españoles de la Guerra Civil. Un Día Como Hoy pero del año 2021 fallece el conductor de televisión Oscar Marcial Cadena Jiménez, mejor conocido como Oscar Cadena, posicionado primeramente por el programa El Ciudadano Infraganti en la ya desaparecida cadena televisiva Imevisión, y posteriormente en Cámara Infraganti de la empresa Televisa. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Judas Tadeo, Odilon, Rodrigo y Hermelinda. Hoy se celebra el Día Mundial del Judo. En Radio Shido hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas.